Donde le indicamos el saldo conciliado, en este caso serían los 361.351.18 La cuenta de la Municipalidad de Pansú, ¿cómo se llama? La de recordadora de aportes. 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 Nosotros le llamamos, nos pidieron una célula que se llama integración de documentos. La de recordadora de aportes. 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 La de recordadora de aportes.